Hola, buenas noches de la muerte, bienvenidos a un nuevo episodio de Paragon Overprime, en el cual esta vez jugaremos a Dell, el nuevísimo personaje exclusivo de Paragon Overprime, no podéis encontrarlo en otro Paragon, el cual tiene como veis unas muy buenas y enormes armas. Una de ellas siendo una espada látigo, la otra siendo un escudo, eso sí, como veis esta es su skin principal, su skin base, yo voy a jugar su skin de gótica metalera porque yo no podría jugar a este personaje, obviamente, si no tuviera una skin de gótica metalera. Como veis lleva un escudo enorme sobre el que hace surf y lleva una espada látigo, no sé si conoceréis a Ivy de Soul Calibur, si no podéis googlearlo ahora mismo, pausad un segundo el vídeo, poner Ivy, Soul Calibur, y yo creo que ese es el primer personaje en un videojuego que yo recuerdo con una espada látigo, básicamente una espada que se estira. Y todas sus habilidades están basadas en esa espada que se estira, a excepción de su habilidad con el escudo. Es una tanque, pero la vamos a jugar en jungla porque es lo que me ha tocado en esta partida. Y con Adele vienen unos cuantos cambios más muy interesantes porque no solo viene este nuevo personaje, os habréis dado cuenta si vuelvo a abrir este menú, de que aquí arriba, en objetos iniciales, falta algo, ¿no? Han quitado por completo los objetos iniciales, como veis ahora mismo al lado de donde va mi build, donde van mis objetos. Tenemos, hemos comprado directamente dos cápsulas de vida, si queréis llamarlo así, para aumentar la vida máxima, y a la izquierda de eso tenemos dos simbolitos. Básicamente los efectos que tenían esos objetos, como el blink y como la piedra del destructor, lo que utilizabas para asegurar los objetivos cuando eras jungla, los han metido ahí como hechizos, que se llaman. Uy, murdo, casi te mueres. Y básicamente ahora puedes utilizar estos hechizos sin necesidad de que te gaste, pues, un hueco de la build. Ahora puedes ir full build y además tener el efecto de los hechizos, cosa en mi opinión muy, muy guay. Vamos a explicar sus habilidades, como veis en las habilidades de Adele, si te pones a leerlas, uff, necesitas sacarte un diploma de algún tipo para saber qué narices hace Adele, ¿no? Pero yo os lo voy a explicar y lo vais a entender muy, muy facilito, ya lo veréis. Muy bien, como habéis visto, su primera habilidad, o la habilidad de daño principal de Adele, hace un combo de tres golpes alrededor de ella y el último golpe, los números salen en blanco. ¿Por qué salen en blanco? Porque hace daño verdadero basado en la vida máxima que tenga el objetivo que recibe ese ataque. Eso quiere decir que da igual la defensa que tengas, un porcentaje de tu vida máxima va a ser sustraído cada vez que te golpee con ese último golpe del ataque. Su primera habilidad, que es la que me acabo de poner, la Q, es un... un atraer... no. Es un acercarse. Es un Richtor a la inversa. No sé si recordaréis a Richtor. Bueno, básicamente tiene un látigo, mueves el látigo, golpeas a un enemigo y si fuera un héroe enemigo, te acercarías a él, ruteándolo en el proceso. Como ya digo, Richtor a la inversa. Su tercera habilidad es Fantagiga Enorme Escudo. Básicamente la activas, te pones Fantagiga Enorme Escudo que va bajando conforme se va pasando el tiempo. Puedes cancelarlo antes y te mueves más lento mientras tienes puesto el giganorme escudo. Pero te ayuda a sobrevivir en peleas más largas. Vamos a comparar esto. Han matado a Gideon. No vamos muy bien. 0-3 nada más empezar. No es una buena señal. Además me imagino que Caimera andará por mi jungla. Si no me ha quitado el rojo ya, le quedará poco. Y Sadeker se sigue fideando. Mal asunto, mal asunto. Hola Caimera. No sé si puedo con un Caimera en early, la verdad. Vamos a utilizar esto en lo que nos llegan los cooldown. No nos llega a eso. Se ha hecho mi campamento grande, eso sí. No le he dado. Voy a poner una minita ahí. Ha conseguido llevarse un campamento, cosa que me escuece bastante. Tieniendo en cuenta de que él es bastante mejor jungler que yo. El personaje, no la persona, obviamente. Y vamos a ver si podemos ayudar a la duo. Porque realmente están bastante puteados. Aunque parece... Van gordos, eh. Van gordos esa duo. Quería la muerte porque sabía que Murdoch iba a gordo. Pero no tendría que haber hecho ese tower de Ivin, la verdad. Oh, ni siquiera me ha dado la muerte. Me ha dado solo asistencia. Me acabo de dar cuenta. Que putadón, que putadón, que putadón. Pero bueno, les he aliviado un poco la línea. Pensaba que me había llevado esa baja 100%. Pero para nada. La torre enemiga está bajo atacación. ¿Tienes que se ha dado? Muy seguramente me ha dado en ese twin. No hay mucho que yo pueda hacer. La torre enemiga está bajo atacación. Como veis, no tenemos mucho daño. El daño no es nuestro fuerte. Es supervivencia y batallas largas, sobre todo. Vamos a colocar esto. Cuidado con Caimera, que viene por ahí. Muy buena. Pues está murdo que aquí. Ah, maldita sea, no paro de fallarlos. Ayúdame, Twin. Vale, no. Twin no ayuda. Vamos a volver. Vamos a volver. Pillamos esto. Que es lo que nos falta. Vuelvo, hago mi azul. Le echo un vistazo al Underlin. No vaya a ser que esté Caimera. Nuestro Murdoch va gordo. Eh. ¿Por qué no lo sospeché? Ok. ¿Preferías que te matara él? Adelante. Vamos, estoy puteado en cuestión de... De farmeo. Porque Caimera me ha robado jungla. Wukong me ha robado jungla. Estamos en la shit. Por suerte, nuestros ADC parece que les va bastante bien. Voy a intentar hacer un teo de transporte a la duo. No tengo ni mi ulti aún. Justo a tiempo. Voy a usar esto. Solo porque no me lo robe caimera Pero igual si viene me voy a tener que ir No tengo vida para aguantar mucho De hecho está aquí Chicos podéis venir aquí por favor Ayudita una mano Está aquí caimera Robándomelo todo Vamos a pillar algo de velocidad Creo que le puede venir bien Nuestro amigo reloj Porque los cooldowns son masivos Necesito algo para reducir esos cooldowns Aunque Actualmente el reloj está bien nerfeado A ver cuánto me sale la caimera Está al 7 y yo estoy al 6 Bueno no hay mucha diferencia Pero No hay mucha diferencia ¡No hay mucha diferencia Ahistad! ¡Oh, mierda! ¡No hay tiempo de jugar sin mí! Un enemigo ha sido salvado. La torre enemigo está bajo ataque. ¡Yuhuu! ¡Todos ven y vean esto! Voy a matar ese Howie. Sin duda esta línea me va a venir de lujo para pillar algo de oro y nivel. Porque el Caimera me está destruyendo en ese sentido. La torre enemigo está bajo ataque. La torre enemigo está bajo ataque. La torre enemigo está destruyendo. De hecho este Wukong va buscando hacer la Wukonada, lo tengo bastante claro. Nuestro medio está en la shit. Nuestro medio está muerto. Madre mía, con los subrendes, por favor, silencio. No deis el follón en mi presencia. Vale. Vamos a mirar aquí, chicos, porque seguramente lo estén haciendo. Necesito algún tipo de ayuda, eso sí. Necesito que vengáis a ayudar. ¡Gracias! Me van a matar seguro, pero... Que se jodan, se lo he robado. Sin ningún tipo de ayuda, sorprendentemente. Pillamos esto, pillamos esto. Y voy a necesitar, sobre todo, defensa física, porque estoy viendo algo de defensa mágica. Pero Caimera me ha destruido, Murdock me ha destruido. Y además también voy a llevar anti-healing, porque Caimera parece que está yendo full robo de vida y cosas así por el estilo. Está yendo full sustain. Así que nuestro siguiente ítem deberá de ser el que refleja daño. Sé que no tienes ulti, pero tienes eso. ¡Oh, qué? ¡Oh! ¡Echave ha servido! ¡Otien! ¡Oh, ¿qué? Bien. ¡Otien! ¡Oh, qué! ¡No! ¡No por qué? ¡No! Vamos a hacernos toda esta jungla Partida súper estresante, como ya digo Yo que solo quería enseñar aquí a la señorita Adele Ya resulta que tengo que estar atento a un mono, a un rinoceronte y a no sé qué más A todo, tengo que estar atento a todo Voy a intentar ayudar aquí a Murdock Pero lo tiene complicado, la verdad Y ahora lo tiene imposible Vale, Kaimer ha empezado eso No hay teletransporte A ver si gasta el salto Ahí está Ya están todos ahí Chicos, por favor, objetivos Madre mía El enemigo double kill El enemigo va a ser berserro El arma se ha annihilado Bueno Sorpresa, sorpresa No ha ayudado a nadie Y se han hecho a... A Landerlin Por suerte es solo Landerlin No, si no No ha ayudado a nadie Ya está aquí Caimera otra vez. Chicos, necesito un equipo para ver si queréis que gane esto, necesito gente que venga a las peleas ¿Qué os parece? Ok, bueno. Han venido a limpiar al menos. Vamos a tener que pillar esto que es tremendamente puto caro, pero... La partida lo pide, que pillemos eso. Me pregunto si será la primera partida de este Twin... ¡Uf! 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 Complicado, ¿eh? Complicado no... No decir nada de esa build. Pero oye, por lo menos está saliendo una buena partida enseñando las fortalezas y debilidades. El Wukong se lo ha hecho todo, obviamente. ¡De Adel! Creo que se está viendo bastante claro en lo que es buena de él y en lo que es mala. ¡Por favor! ¡Puedes correr! Bueno, estoy muerto. No sé cómo lo veis. ¡Murdok! 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 ¡Help! ¡Murdok! ¡Tío, está empanado! ¡Uf! ¡Uf! ¡Sí! ¡Sí! ¡Están afectadas! He dicho que nuestro Gideon y nuestro... Tanto nuestro Gideon como nuestro Twin sean nuevos. No veo a nuestro amigo Kaimera, lo cual me tiene intranquilo. Estaba en el otro. Lo malo de ser un equipo de una sola persona, no puedo estar en ambos buffos a la vez. No puedo evitar que lo cojan todo. No puedo evitar que lo cojan, no puedo evitar que lo cojan todo. El Gideon está en el otro. El Gideon está en el otro. Seguramente se estén haciendo el otro, pero si no va a venir mi equipo no tiene sentido que vaya... Puedo ir a intentar robarlo igual que la última vez, pero creo que va a ser bastante inútil. ¿Puedo empezar? Vale. 800 de vida. Tengamos paciencia. El Gideon ha salvado a mi enemigo. El Gideon ha sido superpoderado. Hemos conseguido que lo reinicien. El Gideon ha salvado a mi enemigo. Estaba en el despnoto. Estaba en el verar. El Gideon no hace confinamiento. No hay enemigo. ¡Bien, no hay enemigo! Tentro. La torre enemigo ha sido destruida. Me ha sacado dos niveles, por lo que el daño sigue siendo disparatado, pero ese golpe... Ahí estamos. Por cómo ha fallado eso, tío. La torre enemigo ha sido destruida. Vale. Eso por ahí. Me siento como si estuviera en un tower defense más que en un MOBA, pero vale. Una vez tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pillemos el refleja daño. Esto nos va a ayudar muchísimo con Kaimera, al menos. Nos va a seguir pegando brutal porque nos saca niveles. Ha hecho lo que quiere con la jungla. Ha tenido apoyo de Wukong. Yo, por otro lado... He tenido compañeros... A veces. Los compañeros te butean a veces más que... Ayudarte, la verdad. ¡Yuhuu! ¡Todos vengan a ver esto! La torre enemigo ha sido destruida. El enemigo ha sido destruido. No se ha destruido. No se ha destruido. No se ha destruido. Voy a salvar la vida. Quiero el buffo. Tuve mi ulti. No sale mi ulti. Jejeje. El enemigo está quemando la batalla. Oye, si Twin, que no ha hecho nada en toda la partida, coge y se carga un inhibidor, por lo menos... Venga Twin, dispárale a la torre, por favor. No, ahí le está disparando. Doloroso de ver. Doloroso. Muy doloroso. Y este robándome el rojo. ¿Para qué quieres el rojo? ¡Eres Gideon! ¿Quieres venir aquí, tirar una ulti, cargártelos a todos, robar el buffo? El enemigo ha sido destruido. Más defensa física, por favor. La necesito. Necesito ser un joído muro. Vale, esta caimera, tal y como esperaba. El espíritu primario ha sido destruido por un enemigo. No me ha dado tiempo a llegar, acabo de reaparecer, literal. Tío, no me quites encima del farmeo. Es que... Estoy tirando del carro de manera impresionante y todavía coges y me quitas el farmeo. Es que... Vale, está Murdock. También sabe que yo estoy aquí. Hola, que mera. Como veis, Adele es un personaje muy, muy, muy bueno. Hasta el punto de que esto es una partida turbo perdida. En plan, no podría estar más perdida. Y aún así estamos consiguiendo mantenerla viva. No ganar, no vamos a ganar, tenerlo claro. Pero como quiero que tengáis un buen vídeo de Adele. Un vídeo que merezca la pena ver. Vamos a mantenerla viva todo lo que podamos. No hay tiempo sin mí. El final de mi está pasando. No hay tiempo sin mí. Vamos a pillar esto. Pillemos esto. No me llega para las dos cosas, pero... Sabéis lo que quiero decir. La jungla de aquí tiene que estar al aparecer. La jungla de aquí ha sido destruida. Y la jungla de aquí ha sido destruida. Me saca ya dos niveles. Sé que está ahí Wukong, pero no hay nada que yo pueda hacer. Voy a intentar matar a Murdo. El enemigo regula la batalla. Vale, no puedo usarlo a través del muro. Me pongo tremendo escudo. Hemos dejado a Twimblad defendiendo y eso nos ha costado un inhibidor. Y lo fallo. Y lo fallo. La gente quiere rendirse y con motivos, la verdad. No les faltan motivos para rendirse. Pero como ya os lo digo, quiero que veáis más a él. Creo que ha puesto un guarda aquí. WTF? El enemigo regula la batalla. No hay tiempo de jugar sin mí. El enemigo regula la batalla. No hay tiempo de jugar sin mi. El Espíritu Primero ha desaparecido. El Espíritu Primero ha desaparecido. Murdoch, puedes matarlo en full daño. Venga, un tirito más. Ahí estamos. Madre mía, acaban de matar a Decker detrás de este Gideon y es que no se entera. No se entera. ¿Cómo me pueden meter a mí, que llevo muchísimas horas en este juego? Llevaré más de 100 horas, no sé exactamente cuántas, pero más de 100 seguro. ¿Cómo pueden meterme a mí con esta gente? O sea, no me lo explico. Para mí es simplemente impresionante. Gente que literal acaba de coger un teclado hoy. O sea, no solo no sabe jugar a un MOBA, sino que no sabe jugar ni al Tetris. No sabe jugar ni al Tetris. No me lo explico. Vamos, mátate solo, pegándole a mi escudo. Me lo he hecho y me saca un capazo de niveles. Es que si tuviéramos un equipo con medio cerebro, esto sería easy. Esto sería turbo easy. Venga, Wukong, háztelo. Wukong, líala. No va a valer para ganar la partida, pero me divierto robándoles los objetivos en su cara. No mires a que Murdoch sea idiota. Gracias por ser idiota. Gracias. La cantidad de objetivos que les tengo que robar. Y aún no sé que sé que no vale para nada. Uf. Nada. Madre mía. ¿Qué más podría pillar? ¿Qué más podría pillar? Esto es algo de defensa mágica. Velocidad de ataque al enemigo, garantización. Cada vez que el error recibe daño a un ataque básico, esto podría estar muy bien. Y además me da algo de defensa mágica, no tengo nada. ¿Quién sabe? Puede que Twin llegue a comprarse algo. 0-12, tío. 0-12. Muy mal se te tiene que dar para ir 0-12. Lidia Lidia Literal va a morir todo el lado izquierdo ahora mismo Los dos van a morir O el consigue escaparse, venga ya ¿Qué crees que me da miedo Wukong? Wukong no me da miedo Vamos a matar a quimera chicos Con Murdock Y tal vez con Degger Tal vez pudiéramos ganar esto Pero me llevaría horas Remontar esta partida No, que vale Es que no puedo Literal no puedo hacerlo todo Es que no puedo Necesito que hagan algo Necesito que al menos maten minions Algo Voy a tener que gastar blink aquí No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!